Vamos a ir a la casa de Berti porque ella está mala, ahora como que siente fiebre, bueno tiene fiebre, dolor de garganta como a las, como eso de las, ¿qué? ¿a qué horas me dijo? como a las 10, 11 creo me mandó un mensaje, diciendo me va de que, de que se sentía mal, entonces, de ayer a la mañana sentía la garganta así como con dolor, con inflamado, creo que también y después, ya a la noche le empezó como a dar frío, me sentía mucho frío y ahora está igual entonces nosotras llevamos manzanilla, ya está seco, y limones para prepararle un té porque tal vez es gripe lo que tiene, puede ser, y como a nosotras la otra vez que nos dio gripe este, lo único que a nosotras nos ayudó fue el té, preparamos un buen té y pues gracias a Dios con eso nos aliviamos y entonces, por eso de que vamos ahorita a prepararle el té para que lo tome durante, durante el resto del, durante el resto del día y pues vamos a ir a verla ahorita cómo se encuentra y ya está nublado, está nublado, sí, ya está por llover y la milpa ya creció bastante y ya está grande y ya está grande y ya está grande y ya está grande bueno, pues nos dijo que mejor nos pusieron más cariño ella dice que puede ser un Covid y yo no quiero que me veas ay cállate, nadie quiere Vamos a entrar a ver como sigue ella Buenas, buenas, buenas Señora ¿Qué onda? Verde ¿Qué? ¿Cómo se ve? Mucha Ya río y mucha tos tengo De la mañana Acabas y me hacía un cruz Me dio por el aire Y anoche que no fui para la casa Ajá ¿En serio? Pero yo le traigo mascarilla, ustedes traen mascarilla Sí, los fatos no odian O sea, no Yo debería tener mascarilla Porque se va a ver A ver Mira que Horrible Mira que estaba en la tienda Y es que no estás para salir Y es que no estás para salir Y los fatos querían comer También comieron Y me ha tirado todo esto para acá ¿Pero comiste entonces? Comí Ah ¿Y qué has estado tomando, mamá? ¿Solo té? El té, ah, sí Pero con el olor de la picazón Mira que Ay Pero no tenés dolor de cabeza O ¿Qué sé yo? Tengo fiebre y mucha tos Y tu cuerpo ¿Por qué no lo sentís cansado? No 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 Lo que pasa es que como estás mala Entonces Sentíse yo Cuando hay demasiado calor Ajá Ay, sí Y así nos pusimos la otra vez ¿Van? Todos Y hoy otra vez Sí, porque cuando llegaste Yo te vi normal No tenías nada No, jengibre, pero poco Poco Y desde ayer no tomaste nada No, solo té en la mañana Y anoche también te dejé jengibre Hubieras tomado cetaminofén En el cetaminofén Ni te acordaste de esto Nada, de pastillas Tomamos solo té Solo tomamos en la mañana Pero aquí hay una Ayuda bastante Tal vez por eso les doy Porque son vaciestados Ajá Pero sí Siento mucho hambre No, no siento Hasta el medio día O sea, por nada Es que cuando uno está así Es cuando más quisiera Echar a tu favo Y no hacer nada Ajá No sé Bueno, ahora vamos a preparar El muntecito Le vamos a poner Un poquito de jengibre Manzanilla Limón También hay naranja Para ponerle cazo No, no, pero ahí es arroz Ajá Ajo También cebolla ¿Qué más? No, no, no tengo un color No tenés Ay, ché Pensamos que tenía No, ya lo tengo es miel ¿Y por qué no lo dijiste? No, ya lo tengo es miel Y por qué no lo dijiste Vamos a prepararle esto Para que se aline Vamos a ponerle una naranja Bueno, eso era la cáscara Y cebolla no le vamos a poner Porque no hay Bueno, sí hay cebolla Pero no hay de la morada Ajá Tiene que ser morada Le vamos a ponerle la cáscara Bueno, la cáscara de la naranja Con el jugo de un limón Este Un pedacito de jengibre Este también le vamos a agregar manzanilla Dos dientes de ajo Una rajita de canela Y nada más eso Pues si como lo que ella tiene Es como grito Ajá Y vaya que no le duele el cuerpo Sí Cuando a uno le duele el cuerpo Es peor todavía Pues le vamos a poner La naranja está bien lavada Todavía está bien lavada Ahora si no, solo tirarlo así Con que le salga el jugo Y la pulpita nada más Pedacitos que quieren Esto lo tiene mi mamá Ella siempre mantiene Esas hierbitas en la casa La canela El ajo Esto me lo voy a comer Ahí está Lo voy a poner a hervir Después lo voy a Lo voy a enfriar Bueno, a mí está frío Tiene que ser caliente Tibio Tibio Para dárselo Y que le caiga muy bien Este té Pero bien alivio Bastante Ayuda bastante Hoy estamos en la cama De Betty Sin cabal Y Betty Me da risa Porque Buscaba canela Y donde está la canela Decía Buscaba ya en el trastero Como cuando tu casa Como cuando la cocina No es tuya Y si es cierto No sabemos Donde ella tiene sus cosas En cambio Con mi mamá Pues sabemos muy bien Donde ella mantiene sus cosas Y es diferente Venir a cocinar A la casa de ella Sí porque Ella tiene sus cosas Ahí ordenadas Pero uno No las encuentra No sabe Uno Donde Que ella Las mantiene Hasta las naranjas No está Donde están las naranjas Aquí está Y empieza a reírse Ay No tenía La vista Y no se había dado cuenta Que ya estaba Andrá Vamos a esperar A que hierva un ratito Ajá Y la miel Con la miel ¿Qué? Hay que la traer Hay que la traer Para echarle Esto ya está Más o menos Tibio Le vamos a hacer Lo que Y le voy a poner Una cucharadita De miel Se ve rico Ajá Para que lo tome El pibio Ok Así vamos Bien Bien Dice que el te Preparado Por alguien Más sale Más grueso Y es más susceptivo Vamos a ver Si con Es de Que está Que está un poquito Caliente Tienen que Cuidado Ojalá Te caiga bien Ese tema Aguantando Lo caliente Del paso Y yo digo Y yo digo que No vamos a grabar El resto De la semana Casi hasta que Ya se recupere Porque Mañana No se Pero igual Ahí quedó Este miel Y té Para que Siga tomando Porque Este Eso me va a caer bien Sabes que Yo pensaba Que tal vez Como Esos días Estaba lloviendo Entonces Ya se viene Y el cambio Ajá A veces Cuando me toca Ir a la otra casa Y la pibio Y de noche Hay que ir a través Para cocinar Y todo eso Pues uno Como está bien No lo siente Y también Cuando me doy Pero Me debo Pero una vez La otra vez Que me dio En el año pasado Ay Ese día Estuvo Es que si Nos dio fuerte A todos Ajá Y ojalá No nos dieran Nosotros Porque Estábamos Platicando Y ayer Que hicimos La transmisión Ella estaba Con dolor De garganta Pero No le pusimos Tanto asunto Ajá Transmisión Y ella Me sentía Peor Y la letra Y se va a sentar Y dice Algo más Para ella Mejor Sí Es que no es Que uno Sea lleno De cosas O algo Lo que pasa Es que hay que evitar Contagiarnos Porque Ya ven que Nosotros Este Ya Somos otra familia Va Si una de nosotras Se contagia Pues Ya llega a Contagiar a todos Ahí en la casa Y Nadie quiere Enfermarse Mi mamá Es diorétrica A ella No le puede dar No sé Le da Pero Como sufre Ajá Y por ellos Es que Nos cuidamos También para Para que no se Enfermen Y ya vino el agua Ahora nos va a tocar A nosotras Mojarnos Lo que pasa Es que a veces Cuando llueve Ya no se Quita el agua Y Vaya que entré Toda mi ropa Ajá Este Queríamos Este Compartir con ustedes De que Berti está Pues un poquito Mala de salud Por eso De que No vamos a estar Subiendo videos Este Durante El tiempo Que ella se Recupera Pues ojalá Es que la mañana No deje cascada De naranja Porque no No había No tenía Si tú Decir Acapras Conseguí Bueno Tampoco teníamos En la casa Pero así que Hicimos todo lo posible De hacerte el té Todo lo que había En la casa Porque De una u otra forma Te va a ayudar Pero si Ya más tarde Te vas a tomar El resto Que quedó allá Sí 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 Que tenés Mamá Y dice Ya Levantate Piensa que Le salió De uno Sí Hombre Igual Nosotros aquí Dejamos este video Gracias por vernos Adiós Nos vemos Adiós Adiós Adiós